el natatorio propio y es todo un ejemplo hoy en la ciudad, pero bueno, este es un nuevo desafío. ¿Qué opinás? ¿Cómo lo hubiera hecho esto que era un luchador muy abrazo partido a favor del club? Recuerdo dejar su actividad inclusive para dedicar horas al club. ¿Cómo lo encararía hoy? ¿Cómo se debería encarar una misión tan difícil? Porque bueno, hay que recaudar plata, sabemos que hay una idea, ¿no? Para hacer una construcción de este calibre. Sí, sí, hay una idea y hay mucha gente que trabaja para hacer estos logros se tiene que unir la gente. Con un fin común, que no vale si es de un club, del otro, de un partido, del otro. Un fin común, que es la gente, que es los chicos. Él siempre luchaba por eso, porque los chicos tengan donde ir, donde está pasar tiempo, donde se junte la familia. No solo el solo, sino toda la gente que luchó por tanto. Y sería un sueño totalmente realizado, como fue el de la pileta, que la pileta duró muchos años, mucho sacrificio. Pero sacrificio literal. Sacrificio de la familia, de las personas que estaban en el club, de dejar familia, dejar sus trabajos, de ayudar. Pero era todo por un bien común. Y eso va a ser lo mismo. Como costará, como ha costado todo. Levantar las paredes del club, hacer la pileta, atender a tanta cantidad de chicos que han pasado por ese club que les cambió la infancia. O sea que de eso se trata, de contener y de ayudar, y con sacrificio. Como decía mi papá, con sacrificio y fuerza. No queda otra. Bueno, y en este proyecto de sueño, digamos, porque por ahora es una ambición grande inclusive, también se contempla la construcción de una pileta, ¿no? Sí, sí. A ver, mi papá en su momento quería que en el polideportivo esté todo junto. Pero estamos hablando de un piramar muy chiquitito. Él lo pensó a futuro, pero no porque el piramar creciera tanto. Que en el polideportivo hubiera lo que está haciendo ahora, de a poco, ¿no? La gente del club ayudó mucho también en el polideportivo. Pero sí, sería el sueño. Sería el sueño. Igual los sueños se hacen realidad. Sí, sí. Siempre. Hace falta muchas horas invertidas, mucha colaboración de la gente y conciencia urbana de que el club necesita tener su propia instalación para que funcione. De hecho, la tiene. ¿Y qué pasaría con el actual club? La verdad que no sabría. No, no estoy, chicos, con la cobertura y la comisión, sí, pero no, no estoy bien empapada. Mati Ramos, obvio, uno de los genios. Por ahí queremos saber algo que va más allá de la imaginación hoy, pero bueno, nos imaginamos que hoy la construcción tiene un valor muy alto, muy importante. Y bueno, para un club no es fácil conseguir recursos, ¿no? No, y más como estamos, lo que es, a ver, es muy difícil. Antes, cuando éramos chicos, se hacían campañas, se hacían asados, se hacían, no sé, se inventaba rifas, rabioladas, pero era otra cosa, era más, a ver, no sé si es otra cosa. La gente se interactuaba con el club. Ahora, mucho dejo, lo llevo a Lene Azul, lo dejo en la puerta y que entre. No, hay que meterse, hay que luchar, hay que ayudar, hay que ser solidario, hay que meterse más en estas cosas, sea cualquier club o lo que sea. E incentivar a los chicos a que defiendan esa camiseta, ¿no? Exacto. Que se defiende a morir, a morir. Karina, el club se fundó en 1968, en marzo de 1968. ¿Qué recuerdos tenés cuando vos eras chica de lo que pasaba, de lo que se vivía, de lo que se decía en aquel momento? Mira, mi recuerdo de muy, muy chiquita, a ver, se llama Vicente por mi abuelo, por Vicente García. De muy, muy chiquita, nosotros vivían en calle Trucha y mi papá miraron Médano, a donde está ahora el club, y decir, ahí vamos a hacer el club. Hicieron un cuadradito para guardar un poquito de materiales. Vino un viento y se llevó toda la casita. Una camicha, como se le decía antes en la obra. Ese sueño, y otros recuerdos, los domingos, haciendo pastón para que se levanten las paredes, las mujeres, los hombres, los chicos, entre medio se comía un asado, se disfrutaba, se guitarreaba, vuelta a trabajar. Son recuerdos muy lindos, muy marcados. No para mí, sino para mucha gente de Pinamar. Claro, claro, claro. Yo nunca dejo de asombrarme de la gente que pasó por ahí, de las cosas que pasaron lindos. De chicos de no conocer Buenos Aires y que el club nos pueda llevar a River. Eran cosas soñadas para ellos. Sí, soñadas. Actualmente siguen siendo el sueño de los chicos, ¿no? Exactamente. Pero en ese momento era soñado, ¿no? Impensado. Era soñado, en el año 88 el club San Vicente compitió en Estados Unidos, en un torneo de fútbol. Claro, claro. En dos categorías, impensado. Y en ese momento los chicos que fueron no todos podían pagarles, se juntó plata para que fueran todos. El que tenía, el que no tenía y el más o menos. Pensar, mirá cómo han cambiado las cosas, pensar que hoy cuesta muchísimo comprar un alquiler de un micro para poder trasladarse de una localidad a la otra, vecina a veces, ¿no? Mirá cómo son las cosas a veces. ¿Cómo van cambiando, no? Nosotros íbamos a River con tres micros a competir todos los fines. Cuando íbamos a las competencias que hacía River, las Olimpiadas, eran tres micros llenos. Llenos. Así que era todo con sacrificio, todo con trabajo, con esfuerzo. La comisión de madre, la comisión de fútbol, la comisión de volei. Era todo muy organizado, todo muy... con mucha fuerza y muchas ganas. Bueno, y tendrás alguna anécdota seguramente de algo que haya pasado en algún momento. A ver, hay como mil anécdotas. Hay que buscar en el anecdotario, ¿no? Claro, claro. En el anecdotario. Bueno, tener nosotros 13, 14 años, en la subcomisión de mujeres de volei, hacíamos baile. Ajá. Mirá. Y los, como decíamos nosotros, los viejos, una raviolada. ¿No? Un sábado a la noche, a la madrugada, se cuentan nuestra plata en el boliche, que es como siempre, que nos daban para la entrada, se hacían la fiesta, tal o cual cosa. Y bueno, termina el boliche, contamos la plata y nos vamos al club. Ajá. Y los viejos dicen, chicos, hicieron más plata que nosotros. Ellos nos habían tenido que cocinar, hice, mucha gente, mucho... Nosotros, en un par de horas, en el boliche... Lo hicieron más fácil. Claro, lo hicimos más fácil. Pero sí, anécdotas hay miles, muchísimas. Claro. De los viajes. Sí. Cari, ¿crees que hay un respeto, un reconocimiento hacia los viejos fundadores de este pueblo? Entre ellos, los que hicieron estas cosas por estos clubes, ¿no? Los dos, porque el Pinamar, el San Vicente, a pesar de estar... Con una pared solamente que los separa. Pero han sido oposición en el fútbol, bueno. Pero dentro de un ámbito de amistad, por supuesto, y de cordialidad, porque somos los vecinos. Pero, ¿crees que al día de hoy no tienen el lugar en el bronce que deberían de tener? A ver, sí, pasa eso. Pero, por ejemplo, mi papá nunca quiso ser presidente de San Vicente. Todo el mundo me dice, ¿tu papá fue...? No, 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 no quería. Él no quería que se supiera tal o cual cosa, o ayudar a una familia, ayudar a un chico. No, él no, qué sé yo, era así. Pero, igualmente los reconocimientos son lindos. Sean en vida o no, son lindos. No hay mejor que el reconocimiento que un chico en la calle me pare, o ser conocida yo en este pueblo, por ser la hija de Tati. Claro, claro. Bueno, eso es... Ese reconocimiento es el más lindo. No ser Karina García, ser hija de Tati. Eso es lo más... Lo más serbucioso y el reconocimiento mío. El paso de un chico, eso hay que tenerlo en cuenta, a veces perdemos las perspectivas. El paso de un chico por un club, por una institución, lo marca de por vida. Vos estuviste, aunque hayas estado seis meses, no importa. Pero vas a tener un montón de anécdotas, de vivencias, una experiencia en una edad. O sea, capaz que tenés, yo qué sé, siete años. Y te marca, efectivamente, para toda tu vida y te lo vas a acordar siempre. El grupo de amigos, de chicos, de compañeros con los que estabas. El profesor o los profesores. Bueno, la comisión directiva. El que estaba en la cantina. O sea, digamos, te hace generar un montón de situaciones y te deja una huella permanente. Te deja una huella permanente. Yo realmente, casi ya estoy en las redes sociales, por ahí subo una foto y me entero las cosas. Porque en San Vicente me hizo conocer Buenos Aires porque fui a competir entre ríos con no sé qué cosa. Me acuerdo que una vez no tenía zapatillas para correr y tu papá me las consiguió. Esa cosa que, gente grande, te estoy hablando de gente mucho más grande que yo y tener esos recuerdos todavía. Entonces, queda marcado. Nos criamos nosotros, la gente de mi edad, nos criamos dentro de un club. Todos los chicos de este pueblo nos criamos ahí adentro. Pero amarlo, disfrutarlo, ¿cómo no te va a quedar grabado? ¿Cómo no te va a formar como persona? Sí, así es. Bueno, ojalá pronto nos podamos encontrar cuando la piedra fundacional sea instalada en el lugar, ¿no? Porque no sé si se estila todavía porque las obras arrancan medio cuando uno duerme a veces en Piramar y se hace todo muy rápidamente. Ojalá sea el impulso que gane este proyecto que se tiene que convertir en realidad porque es un faltante, una deuda que se tiene hoy como sociedad hacia los clubes. Tampoco hay tantos clubes, pero los que hay me parece como que han sido mal puestos en un costado a veces, ¿no? Porque le falta el estadio, le falta la cancha, su propia identidad. Y eso hay que recuperarlo, el tiempo perdido hay que recuperarlo. Así que ojalá, Karina, nos podamos encontrar para que se cierre esta cadena, ¿no? Que parecía con algunos eslabones abiertos, no rotos o perdidos, pero abiertos. Así que ojalá se cierre y quede un poquitito ahí en alguna estampa el nombre de tu padre, ¿eh? Sí, seguro. Aparte hay mucha gente trabajando en esto. La comisión del club, yo ya no estoy tanto, pero hay mucha gente con muchas ganas. Y es eso lo que se necesita. Si no es esta generación, será la próxima y así se seguirá peleando por su propio estadio y por su propia ciudad deportiva, el club. Bueno, parece que está dado el puntapié inicial, ¿eh? Ojalá se pueda impulsar. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá se concrete. Karina, gracias y ojalá nos encontremos cuando se ponga esa piedrita famosa, ¿eh? Ojalá Dios quiera. El universo nos ayudará. Bueno, muy bien. Gracias por atendernos ahora. Gracias, chicos. Gracias por llamarnos. Un cariño, gracias. Adiós. Bueno, Karina García, hoy parte de la...